¡Ale! Hoy me encuentro recibida A dejarte para siempre Aunque me cueste la vida A olvidarme de tu amor Porque yo sé que al no verme Y vivirá tranquilamente Pues tu cariño me adorba Y al partida con su amor Renovó bucías Esta carta que te mando Con pedazos de mi vida Renuncia A escuchar tu voz querida Te veo y en adelante Nunca me llamará Renuncia Mi corazón dolorido Es como un pájaro herido Que nunca más podrá Porque yo sé que al no verme Vivirá tranquilamente Pues mi cariño me adorba Y al partida con su amor Renuncia Mi corazón dolorido Es como un pájaro herido Es como un pájaro herido Nunca nunca más volará reino bubuceja a nuestro amor.